Soy María Ivanova de Bulgaria, Sofía. Soy actriz afincada aquí en Madrid hace 16 años. Llegó movida por la curiosidad y sin conocer el idioma, pero trabajó duro, se formó como actriz y poco a poco ha ido consiguiendo papeles alejados del tópico y típico de chica del este. Pues una cosmonauta, una empresaria... ...no es lo típico la mafiosa o la chica de Malaga. Su carrera parece despegar. Tras el éxito de Matrioska, un corto rodado en Ruso, ha sido preseleccionada a Goya como mejor actriz revelación por su papel en Yerma. En su último trabajo, Bernarda, vuelve al universo de Lorca. Una inmersión en nuestra cultura, aunque ella reivindica también lo mucho que puede aportar Bulgaria al patrimonio cultural europeo. Somos un país muy rico de naturaleza, de productos naturales, de aguas minerales, de monasterios, de historia, porque Bulgaria es un país que surge como país en el 681. Hola, Luv, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Nuestra bien? Para hablar de trabajo y de futuro ha quedado con Luvo, director de una serie de televisión sobre cómo es el día a día de los búlgaros en España. La idea es convertir estos pequeños sketches en un largometraje. Lo primero que me fijé era eso, que son súper cordiales. Es decir, que cuando tú preguntas a alguien en la calle, cuando yo no hablaba el idioma, pues que la gente casi me agarraba y me llevaba al sitio. Esto es una bebida típica. El aireán. Que se hace del yogur búlgaro con agua. Fíjate qué sencillo. Pero está buenísimo. A mí me encanta. Además, es muy sano. Que se hace con yogur. Orgullosos de la paternidad búlgara del yogur, de sus rosas con denominación de origen y de su enorme patrimonio cultural, se saben diferentes, sobre todo a la hora de decir sí y no. En Bulgaria, cuando haces así, con la cabeza, significa sí. Y cuando haces así, significa no. Entonces es al revés. Es el único país del mundo que hace así. Desde la caída del comunismo en los años 90, dos millones de personas abandonaron Bulgaria. Un país donde el nivel de vida es aún muy bajo y donde persiste un alto grado de corrupción. Los mayores, pues ese es un problema muy grave en Bulgaria. Que los mayores, las jubilaciones y las pensiones, pues no llegan la mayoría de las veces a 200 euros. Bulgaria debería de luchar contra la corrupción porque la corrupción llega a unos niveles muy altos y eso es muy difícil de quitar. Entonces tiene que haber una estrategia de parte de la Unión Europea para poder controlar todo eso. María y Lugo son dos de los casi 130.000 búlgaros que han elegido nuestro país para vivir como ciudadanos europeos.